A ver, el del luis y con el otro. El de la verga. Tómale, tómale. Tómale tú, vayá. El de la colia, vayá cayó. El del chiva. Está bien cayendo, Pau. Está bien arrozado, Julio. Jajaja, bien regazo. Jajaja. Sí, Carlos. Jajaja. Vea, eso, wey. Toma. Toma. Se la puso, uruguay, así va. ¡Huyhack! Si no, le puse yo Juan Loco. Aquí voy a 속ar, yo, si no. Vamuno, vamuno. Ya cayó, ya cayó. Tu veintiuna. Allá la puse, wey. Ahi, chepito, nié, ¿quién sigue, pues? Ah, gubay. Ah, guay! A ver, toma Julio, toma, ¿te estoy grabando todavía? Jorge, lo diga y lo que va Uy, que no se muestra Jorge, lo diga y lo entiendo ¿El jugador estrella? ¿De carrera Julio? Venga, ya cayó, ya cayó, ya cayó Se lo puede, se lo puede A jorre, a jorre, a jorre, a jorre Seis, 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 seis Seis, 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 seis Me motivó que fue la figura Abedanse, mi muchacho Sofía Si, el va a ser más sin gracias No digas mal las palabras Te he dicho Desespero, parece, no, we Como que no va a llegar a la pelota Cuántas puentes llevas, le llaman Quintas puentes llevas, le damos mucho que es? el chapito oh no 22 primero barrido eh 22 eres barrido ya no ya no ah bueno tío tío hey la pelota donde esta? ya la pelota la pelota la pelota la pelota la pelota la pelota viste papá donde esta? donde? ya se le fue vente 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 ahí viene ahí viene ahí viene síguele mira goles carreras cuanta va? cuanta va? se le tiran el tiramito nell se le niga se le niga se le niga se le niga esta buena segunda la va ya no la jugada we a ver cuesta la va cuesta que vamos we como 30 a la vez que le paro con el luis ya 21, 22, 23 que vea como batea me grabaste a mi loco el poncho es el poncho que vea como batea asi digo pero para adentro no mas muy bien vamos pues jajaja 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 ya me ha visto papa oche vamonos bien se baja el buki jajaja pa gusto